muy buenas tardes a todos los chiquitines misioneros aquí en youtube el día de hoy les voy a enseñar a hacer un craft que se llama en inglés pero en español se llama manuelades y les voy a enseñar paso a paso cómo poderlo hacer en casa muy simple y 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 como pueden ver y 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